Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, reventa y amante el sol Vuelo siempre, con la boca y maquina su amor Voy, voy llegando al sol Tengo que no llevar miedo Ahora, hoy, llevo mi emoción Hoy, por el tren del cielo Voy por la montaña, a subirme a la ciudad Voy por la patamada, que nos van a liberar Voy por los caminos, que nos llevan a la verdad Mantenla de niños, a toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Voy, 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 que nos lleva el viento Hoy, llevo mi emoción Hoy, por el tren del cielo Voy, voy, llegando al sol Voy, voy, llegando al sol Voy llegando al sol, voy llegando al cielo En el Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina Voy por la montaña, hasta que me abrazo el mar Por la patamana, que nos da la libertad Voy por los caminos, que nos digan a la capital La santa del inicio, para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Sé que me lleva el tiempo Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Hoy llegando al sol Voy llegando al sol Voy llegando al sol Voy llegando al cielo Voy llegando al sol Voy llegando al cielo Voy llegando al sol ¡Bravo! 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 Voy llegando al tránsito